ya está agarrando ya está mira estas son las carpas que agarramos aquí en el lago donde vive el frijol y donde es el buque el rancho del viejón la hacienda de los encinos la hacienda de los encinos aquí a esta hora ahora nos bendició dios una bendición grande con estos pescaditos nos agarramos de uno por uno y de todo al montón frijolón agarró un gran don por un pescadito pura mojarra pero no sé cómo le llaman se llaman crap la cena de ahorita chingona perro aquí estamos al 100 y una cora sí señor